Marta Anaya 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 de esa organización que era muy importante en ese momento. Y bueno, era secretario general, el compañero Amador Hernández, pero cuando a mí me tocó contestar el informe presidencial, el presidente de la CNSS, el secretario general, era don Javier Rojo Gómez. Entonces, pues, en ambos... Pero contesté el informe de Díaz Ordaz, ¿no? Claro. En ambos, digamos, me sentí yo como una puente que nos permitió de una generación como la de don Javier Rojo Gómez, con un gran sello cardenista. Y bueno, Amador, que era una transición en donde el presidente Díaz Ordaz le había refrendado su confianza, pero lamentablemente la confrontación en Acapulco de los coperos se tradujo en el diseño de una serie de responsabilidades respecto a quien era en ese momento dirigente de la CNSS, y tuvo que renunciar, y entonces ascendí, pues, por prelación como secretario general. Entonces, la CNSS era muy importante, ¿no? Claro, no, no, claro, desde luego hablábamos de ocho millones de campesinos afiliados a la CNSS. Es que era otro México, o sea, era el sector más importante del PRI, y entonces... Porque además de la población... ¿O la CETE? No, no, la CETE era muy... Perdón, la CONFERENCIA. La CETE era muy importante desde el punto de vista, no solamente de la membresía de los sindicatos que formaban parte de esta importantísima central. Era, pues, uno de los sectores del partido, el sector obrero. Y en el caso de la Confederación Azucampesina, pues, también era un sector importantísimo derivado de dos hechos fundamentales. Uno, la población rural. Es decir, en ese momento, pues, en realidad, cerca del 60% era población rural. Y por lo mismo, el peso específico de la CNSS tenía mucho que ver con el campo. De hecho, se disputaban quién daba a conocer o quién destapaba, lo pongo entre comillas, al presidente. Sí, y bueno, eso fue, digamos, una de mis proezas, digamos así, ¿no? Porque, de alguna forma, la vinculación que yo tuve con el señor Luis Echeverría, pues, se derivaba fundamentalmente de una muy cercana relación con el gobernador de Aguascalientes, que es el profesor Enrique Levaro Santana. Era yo secretario particular. Cada vez que veníamos a México, teníamos contacto con los secretarios de Estado, pero de manera, digamos, más cercana con el licenciado Luis Echeverría, en esa época, secretario de Gobernación. Y entonces, el señor gobernador me propiciaba un saludo al secretario de Gobernación, de tal manera que, pues, el nació entre él y yo una gran simpatía, una gran afinidad, una empatía que nos permitió una amistad que yo califico de histórica. Desde entonces, hasta estos días. Déjame hacer un paréntesis. ¿Cómo está Luis Echeverría hoy en día? Bueno, él está bien desde el punto de vista de su salud. Lo que pasa es que don Luis Echeverría tiene ya 97 y lleva para 98 años. Y por otra parte, pues, no solamente ha logrado llegar a esa edad, sino que también tuvo algún incidente en el cual se lesionó la cadera y por otra parte, el prolongado tratamiento originó algún problema también de carácter, de una neumonía que le genera un problema de salud serio. Pero, sin embargo, él se mantiene ya en este momento, pues, con una gran lucidez. Está en su casa. Sí, está en su casa. Y aparte de eso, pues, es una gente que mantiene la disciplina de la lectura, del interés por lo que pasa en México y de lo que pasa en el mundo. ¿De qué hablan? ¿Perdón? ¿De qué hablan cuando se ve? Bueno, lo que a él le preocupa es el campo de México. Él considera que, de alguna manera, en la época en que nos tocó vivir y compartir ese régimen, pues, su gran pasión fue el campo de México. Es decir, ¿por qué? Porque, en primer lugar, a nosotros nos tocó lanzarlo a la presidencia de la República. A mí me tocó el honor, digamos, de destapar a Luis Echeverría como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Pero no solamente fue un gesto, digamos, de coyuntura. Lo que pasa es que la relación personal con él me llevó a ir compartiendo muchas de las cuestiones básicas que tuvimos que atender en el campo de México. En esa época, los problemas que teníamos, de mayor, digamos, intensidad por su vinculación con el mercado internacional, pues, eran los problemas relacionados con el Eneken, con el algodón, con el café y con todos aquellos productos que los podíamos calificar como materias primas. Es decir, México todavía en ese momento y el campo nuestro, bueno, pues, vivía fundamentalmente de una agricultura en la que la exportación no se originaba como ahora, que tiene otras razones técnicas y, desde luego, del desarrollo. Pero, ¿y le sigue preguntando de eso hasta la fecha? ¿De cómo está el campo? Bueno, lo que pasa es que el campo para todos los países del mundo es un problema que tiene que visualizarse, pues, por su propia naturaleza. Es decir, la... ¿Pero le pregunta de eso? Ah, sí, claro, claro, claro. Me pregunta cómo está el campo, cómo advierto la situación de los campesinos, cómo viven los campesinos, qué pasa con las mujeres. Doña María Esther tuvo una gran pasión por la mujer campesina. Ella no solamente, como la pintan en algunas de las historias pequeñas que se hacen sobre su biografía, pues, con una mujer que solamente tenía vocación por lo folclórico. No. Ella tenía una gran sensibilidad social, una gran emoción, vinculada con el interés por el campo del país, sobre todo con la mujer. Dice, María Esther fue una de las grandes pioneras para la igualdad de derechos de la mujer en México. Y, por otra parte, una mujer con una gran sensibilidad social que propiciaba, pues, desde los programas para apoyo a la mujer campesina hasta los programas, aquellos que ustedes recuerdan, de las parteras empíricas. Es decir... ¿Sabe qué, don Acusto? Sin embargo, las nuevas generaciones, incluso la que a mí me tocó, no tenemos esa memoria del sexenio de Luis Echeverría. Al contrario, y sin mucho me apura, vemos las diatribas y las polémicas que se dan hoy en día, y se recuerda ese sexenio como una etapa muy oscura. Es más, ahorita lo de la guerra sucia está ahora sí en todos los periódicos. ¿Qué piensa usted y el propio Echeverría cuando ven que su sexenio es recordado así y hoy está en los diarios? Él vivió, como presidente de la República, una etapa, digamos, de la Guerra Fría, en la cual, pues, todavía los, digamos, las tendencias hegemónicas, bipolares, se manifestaban entre la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Es decir, la campaña mundial en contra, digo, desde los centros de poder del capitalismo, pues, se impulsaba de tal forma que no solamente era, digamos, la confracción de dos sistemas, sino al mismo tiempo los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial hubo una redistribución de las regiones del mundo, entre los cuales cambió la geopolítica. Y en el caso de México, esta condición de un hombre como Luis Echeverría, que nacía con una gran convicción como un candidato del partido revolucionario institucional, pues, tenía una conciencia de lo que representaba la revolución misma como un proyecto histórico, pero, sobre todo, su visión internacional. Es decir, la solidaridad de México con Allende, la solidaridad de México con Cuba y la solidaridad de México con el resto de los países que iniciaban un proceso de revoluciones, de descolonización en el mundo, llevaba a que Echeverría hubiera sido invitado por muchos países para que formaran parte de lo que se llamó el gran movimiento del tercer mundo y, por eso, con el propuesto de que México no estuviese bajo las presiones de ambos sistemas, el capitalista y el socialista, pues, no era una postura de carácter neutral, sino buscar, justamente, que los países que habíamos entrado en la etapa del desarrollo, pasáramos del subdesarrollo a una etapa en la cual impulsáramos el desarrollo del país, en un sentido social. De un México, de Luis Echeverría, digamos, muy abierto hacia el exterior, a nivel internacional, pero absolutamente represor, represivo en lo interno. Es lo que se está recordando. No, 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 lo que pasa es que recordemos que la revolución cubana tuvo un gran impacto entre los jóvenes, sobre todo en las universidades. No solamente fue México el único país en el que los jóvenes nos contagiamos, digamos, de ese impulso de una revolución que tuvo no solamente una expresión en la cual se había abatido una dictadura, sino al mismo tiempo habría caminos hacia un socialismo en América Latina que, de alguna forma, muchos jóvenes habíamos alentado desde que éramos niños, porque el general Cárdenas nos ha, digamos, la educación que recibimos, esa generación... Sin embargo, el gobierno de Luis Echeverría los persigue, ¿no? No, no, no. Los reprime. No, 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 es decir, aquí es muy importante dejar muy claro que no se trata de una represión de un gobierno específicamente. Se trata de una, digamos, un proceso en el cual los conflictos de la Guerra Fría se manifiestan en todos los países, pero singularmente en América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina, pues acuérdense que México justamente sostuvo una posición solidaria con la revolución cubana, cuando en la OEA se pretendió no solamente expulsar a Cuba de la OEA, sino al mismo tiempo propiciar lo que le llamaban en ese momento el TIAR, lo que se trata ahora de intentar renacer con motivo del tema de Venezuela. Si el Tratado Interamericano de Libre Comercio era formar un ejército continental para combatir a Cuba, ¿por qué? Porque sustentado en la doctrina Monroe de que de ninguna manera se pudiera permitir la consolidación de un régimen diferente al régimen capitalista, es decir, a la democracia occidental, en este caso la democracia vista desde el punto de vista de la experiencia norteamericana, pues con el antecedente de la doctrina Monroe de 1826, pues se expresaba en el seno de la OEA la intención de que efectivamente México fuera de los países solidarios con el propósito de los Estados Unidos de llevar a cabo una invasión en Cuba para eliminar el régimen socialista. No, no entiendo eso. Sí, ¿por qué? Porque eso tiene que ver, porque de alguna manera la definición que asumió Echeverría de un nacionalismo revolucionario no se expresaba en un sentido, digamos, chauvinista, sino tenía como eje el artículo tercero de la Constitución, en el cual se establece no solamente la educación de carácter democrático, sino al mismo tiempo con solidaridad con el resto de los pueblos del mundo. Pero eso explica realmente y justifica la persecución que hubo contra... No, no se trata de justificar. ...la Liga 23 de septiembre y todo eso. Justamente en este momento hay un debate, se está iniciando un debate en torno a que si las manifestaciones que se están expresando en sus diferentes, digamos, pues etapas y causas en sus excesos, debe ser reprimidas o debe ser encauzadas de tal forma que se eviten los desmanes y se eviten desviar las razones que motivan la participación de los ciudadanos en contra de un acontecimiento que se califica como injusto o bien de solidaridad. Estamos hablando de las marchas, ¿no? Y la violencia. Exactamente. Bueno, estos temas son temas muy importantes ubicarlos en su tiempo, no porque pretendamos de ninguna manera justificar un acontecimiento que tuvo, lamentablemente, los resultados que se tuvieron, no solamente de la represión que se llevó a cabo por el ejército en su momento, pues como el cumplimiento de una, digamos, de una función esencial para preservar la paz del país. ¿Por qué? Porque efectivamente había grupos de jóvenes con un propósito de que se pudieran armar en México las guerrillas y desde luego las guerrillas pues tienen como propósito de arribar al régimen. Es decir, y de lo que se intentaba era pues los jóvenes con ese gran idealismo y del cual yo puedo decir que formé parte, ¿no? Es decir, a mí me tocó estar en el Zócalo en el momento en que el general Cárdenas apareció y nos convocó a que en un momento dado fuéramos solidarios con la revolución cubana. Es decir, muchos jóvenes por el incidente del 68, que ustedes recuerdan, que ocurrió y que de alguna manera tuvo que ver con esta solidaridad que tenían los jóvenes estudiantes con la revolución cubana. Pero bueno, lo que ocurrió no solamente en México, está ocurriendo en el mundo. Es decir, muchos de los acontecimientos que ocurrieron lamentablemente pues generaron los efectos represivos del Estado. Es decir, y en este caso sí, es lamentable que se involucre a un personaje como Luis Echeverría pues como si fuera un agente con una conducta autoritaria. Es decir, el autoritarismo no solamente se expresa en una forma de gobierno dictatorial sino que también se expresa en una forma de gobierno que se desvía de la razón de la democracia. Es decir, lo esencial está cómo mantener el respeto a las libertades y cómo no desviar entre la libertad y el libertinaje. Es decir, creo que en toda razón del Estado tiene en un momento dado que cumplir con su función de preservar no solamente la paz y el orden interior sino básicamente cuidar que los ciudadanos ejercen sus libertades de tal manera que puedan estar acordes con el pacto social. Visto desde ese punto de vista, ¿usted diría que la historia haya sido injusta con Luis Echeverría al mirar esos años, su sexenio, como una etapa oscura en los sentidos de libertad? Desde luego que yo creo que será un debate que nunca va a terminar. Es decir, siempre será lamentable lo ocurrido en esa etapa por las causas que todos sabemos y sobre todo en esta etapa en donde ha sido muy importante que se incorpore entre la declaración de la OEA y de la ONU la defensa de los derechos humanos. Es decir, ¿por qué? Porque la diferencia entre los derechos humanos y los derechos sociales nos lleva a un planteamiento en el cual tenemos que advertir que efectivamente en la etapa en la que el PRI asumió la presidencia de la República pues tuvo como vigencia programática la orientación del Estado en el cumplimiento de los propósitos y programas que se señalaron digamos vinculados entre la democracia política, la democracia social la democracia social y los derechos sociales. Es decir, estoy hablando de una constitución en la cual se establecieron tanto las garantías individuales como las garantías sociales y los gobiernos de la Revolución, así se llamaban en esa etapa histórica de la que yo formé parte, pues tenían como proyecto programático el cumplir con los postulados que dieron origen a la Constitución después de varios pactos que se tuvieron que suscitar para lograr la paz en el país, hacer el contrato social y a su vez el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario para lograr toda la historia que sabemos, ¿no? Pero bueno, lo importante está en que un presidente como Echeverría tenía que cumplir, no solamente con ese compromiso pero básicamente cuando lo lanzamos a la presidencia de la República en Bucareli, Echeverría pronunció un discurso ante los campesinos y dijo, Zapata está vivo y tiene las botas puestas y el caballo encillado es decir, eso señaló que sería su compromiso fundamental con los campesinos en lograr la entrega de las tierras que habían estado diferidas por muchas causas pero que en este caso era su compromiso mayor y bueno... ¿Y se lo encarga usted? Me lo encargó a mí, me lo encargó a mí Usted se convierte en el primer procurador, de hecho, ¿no? Secretario de la Reforma Agraria Sí, primero como jefe del Departamento Agrario y luego como secretario de la Reforma Agraria Y eso los lleva a un gran enfrentamiento con los empresarios Y eso me recuerda mucho a lo que vivimos hoy Claro, claro que lo subimos ¿Es semejante al que vivimos hoy o fue peor? A ver, cuente No, yo diría que fue diferente, le voy a explicar por qué Digo, todo ciclo histórico tiene sus grandes cambios, ¿no? En realidad, no solamente había que darle continuidad a la etapa del reparto Había al mismo tiempo una gran queja de los campesinos De que habiéndose establecido en la ley su derecho a solicitar las tierras Se había pospuesto la respuesta para que se les diera atención a su solicitud De tal manera que se fue difiriendo y el gran rezago de atención a los expedientes Que se habían instaurado con anterioridad Con anterioridad no se habían atendido El presidente Sordaz logró entregar 20 millones de hectáreas El equivalente, digamos, a lo que Lázaro Cárdenas entregó a los campesinos del país En su régimen La diferencia estaba en que Lázaro Cárdenas No solamente intensificó el proceso del reparto Sino que entregó muchas tierras con riego Es decir, efectivamente, si era posible que los campesinos pudieran Lograr obtener de la tierra lo suficiente Lo necesario para poder sobrevivir Y para poder tener, pues, digamos Una aportación importante en la producción nacional Pero ¿y eso es lo que lleva al enfrentamiento? Al día de Sordaz le toca fundamentalmente El vencimiento de las concesiones de inafectabilidad Y también afectar algunos latifundios No solamente teníamos que atender los reclamos de los campesinos Para afectar a los aún subsistentes latifundios norteamericanos En el norte del país El de Whitehead y de Myers en Coahuila No solamente teníamos que darle continuidad A la entrega del reparto de las tierras Sino además, digo, de las antiguas haciendas Sino además, teníamos que combatir Lo que llamaron los campesinos Como el neolatifundismo Es decir, cuando muchos de los Digamos, antiguos Propietarios Habían logrado Eludir la ley Sobre la base de que se les podía Reconocer en los distritos de riego Una cantidad equivalente A 100 hectáreas de riego Y sobrepasaban la superficie A través de que podían hacer Lo que se llamó el latifundio simulado De poner a nombre de sus hijos De sus parientes Muchas de las superficies de tierra Que llegaron a reconstituir el latifundio En Sonora, en Sinaloa En muchas partes del país Inclusive la parte ganadera No solamente la parte agrícola Y la parte forestal Entonces tuvimos que dar una gran batalla Para poder no solamente Afectar Las tierras que estaban Vencidas En cuanto a las concesiones De inafectabilidad Que había expedido El general Cárdenas Sino también Aquellos que habían logrado Eludir la ley De tal manera que era necesario Hacer una revisión De la ley agraria Que me tocó A mí Proponer esa Esa iniciativa Al presidente Chéverría Y desde luego el presidente La asumió Y fue la ley de reforma agraria Pero también La de aguas En la de aguas Era muy importante Porque Porque también se trataba De que las grandes Obras hidráulicas No solamente quedaran En manos de la pequeña propiedad Sino quedaran En manos de los ejidos Y de los nuevos centros De población ejidal De tal manera Que la legislación En esa materia Era fundamental Pero aparte de eso También hicimos La ley de crédito rural Con Echeverría Le toca No solamente Digamos Revisar La Antigua Institución Que era El banco de crédito agrícola Que era fundamentalmente Para los pequeños ¿Qué es lo que confronta Realmente? Nos confrontamos ¿Por qué? Porque muchos De los Grandes empresarios De este país Tenían tierras O tenían Concesiones mineras O tenían Digamos Superficies Que estaban Que estaban En terrenos Nacionales Todas las zonas Turísticas La parte De Quintana Roo La parte Era una Una posibilidad De turismo Como lo fue En En Bacalifornia Sur En el sureste Del país E inclusive En Oaxaca Y en Acapulco Y en Guerrero Es decir De tal manera Que también Nos tuvimos Que enfrentar De manera Muy directa Con quienes Detentaban Y alegaban Derechos Sobre terrenos Que no podían Ser particulares Porque eran Terrenos nacionales ¿Y quiénes eran Esas grandes cabezas Con las que se enfrentaban? ¿Qué nombres eran? ¿Quiénes figuraban? En el caso De Bosques de Chihuahua En el caso De Bosques de Chihuahua Nosotros Tuvimos que Enfrentarnos Sobre todo A Truyef Digamos Un mexicano Muy respetable Que Al final Tuvo una actitud Muy Muy Respetuosa De la determinación Que se asumió Por el régimen Para entregar Los Bosques de Chihuahua Pero pues bueno Era Un latifundeo Que tenía Más allá De 300 mil hectáreas Como ocurrió En el caso De Chiapas En que tuvimos Que entregar Las lacandones 700 mil hectáreas Y como Ocurrieron Aquí en la Ciudad de México En el Distrito Federal Pues tuvimos Que enfrentarnos También a reclamos De Televisa Del Excelsior El famoso tema Del Excelsior Tiene que ver Con un tema De tierras Porque La realidad Es que El Excelsior Había obtenido Las tierras Como una permuta Pero Una permuta Que beneficiaba A la cooperativa Como tal Pues Amigos No se pierdan La segunda parte De esta charla Deliciosa Con don Augusto Gómez Villanueva Nos esperamos Marta Anaya La entrevista De esta charla De esta charla ¡Gracias!